Piden derechos humanos en México, respeto y protección para caravana migrante. Emite CODEM recomendación general por violencia feminicida. Defensoría de Colombia recomienda política integral contra la minería ilegal. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos hace un llamado a los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus competencias garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas que participan en la llamada Caminata Migrante, que el pasado 19 de octubre ingresó a territorio mexicano para transitar con destino a los Estados Unidos de América. En especial manifiesta su preocupación por la atención a personas en situación de vulnerabilidad como son niñas y niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y solicita que cualquier acción que se tome sea con estricto apego a los derechos humanos y al respeto a la dignidad de todas las personas. La Federación reitera su llamado a privilegiar las medidas humanitarias por encima de cualquier acción gubernamental en aras de garantizar el efectivo respeto a los derechos humanos de la población migrante. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, emitió la Recomendación General 1-2018 sobre la situación de la violencia de género en esa entidad, en particular de la violencia feminicida, en la que destaca la necesidad de realizar una investigación interdisciplinaria que identifique los múltiples factores que lo originan y los sectores sociales más vulnerables ante este fenómeno, a fin de ejecutar planes y programas encaminados a prevenirla y erradicarla. La recomendación está dirigida al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Fiscalía General de Justicia de la entidad y a las alcaldías de los 125 municipios mexiquenses y no requiere de aceptación por parte de las autoridades. La Defensoría del Pueblo de Colombia recomendó a las entidades estatales impulsar una política integral de formalización y lucha contra la minería ilegal, teniendo en cuenta los actores que afectan a las comunidades, asimismo garantizar los derechos humanos de las comunidades afectadas por estas prácticas ilegales. La violencia en contra de la población civil en estas zonas tiene una relación directa con economías ilegales. Los actores armados usan métodos como los asesinatos y el desplazamiento forzado para mantener el control del territorio, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera. Al respecto, recomienda ejecutar intervenciones en las zonas para el control efectivo de estas prácticas ilegales actuando con un enfoque preventivo. Además, atender oportunamente los llamados y alertas tempranas emitidas por las distintas entidades con presencia en el territorio. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.